La enciclopedia Homebrew es un libro que nace con la intención de llenar el hueco que hacía falta acerca de todos aquellos videojuegos actuales que se desarrollan para sistemas que ya hace muchos años que dejaron de publicar juegos de forma oficial. Nos gustaría que nos ayudaseis a hacer realidad este proyecto que contará con las reviews a todo color de 500 juegos diferentes y todo ello tocando 8 sistemas variados, desde el ZX Spectrum hasta la Super Nintendo, pasando por el Commodore 64, el Anstrad CPC, el MSX, la NES, la Master System y la Mega Drive. Para ello solo tenéis que apoyarnos en la campaña de Verkami y escoger la recompensa que más se adapte a vuestros gustos personales. ¡Muchas gracias de antemano!